Nos invitaron al panel de egresados para platicar sobre las innovaciones en sector salud, como es la telemedicina y algunas otras tecnologías emergentes. Pues bueno, yo creo que siempre hay algo nuevo, ¿no? Ahorita concretamente es el tema de la telemedicina, aunque ya tiene bastantes años, pero está entrando el tema de la inteligencia artificial muy fuerte, el tema de análisis de datos, big data, machine learning. Entonces hay muchas tecnologías emergentes que se pueden aprovechar bastante para ofrecer una mejor atención al paciente. Entonces, pues bueno, es tratar de estar siempre a la vanguardia. Yo creo que bien, bien no en un sentido conformista, sino más bien bien con un escenario esperanzador. Creo que la tecnología hoy en día se ha vuelto más accesible. Entonces creo que algo que permite a países en vías de desarrollo, en el cual todavía se alcanza a colar casos como el de México, es que se ponga a la par de manera mucho más fácil que como era hace algunos años, ¿no? Es el famoso leapfrogging, que ahorita países que a lo mejor habían estado rezagados durante muchos años pueden alcanzar a las nuevas tecnologías y estar a la par de los países primer mundistas gracias a lo accesible que se ha vuelto en muchas tecnologías como el internet, ¿no? Por ejemplo. Híjole, yo creo que va a ser posible demasiadas cosas, ¿no? Yo creo que el límite nos lo vamos a ir poniendo nosotros como industria y en la medida en la que vayamos descubriendo un poco, perdiendo el miedo, que las regulaciones vayan siendo a la par para que se haga siempre de una manera ética y ordenada. Pero pues hoy en día la inteligencia artificial ya puede ser un aliado o como un segundo al mando de un médico tratante, ¿no? Hoy en día lo que se está manejando es que el responsable médico sigue siendo la persona, el humano con su cédula de profesionista, pero la inteligencia artificial pues creo que ya está casi a la par del estetoscopio, ¿no? Una herramienta que puede estar presente en el día a día y que ya está accesible. Hace unos años todavía eran algunos pruebas pilotos de algunas empresas gigantes, ¿no? Hoy en día cualquier persona puede tener acceso a una herramienta como ChatGPT y empezar a hacer algunos experimentos, empezar ahí a probar y jugar un poco con eso y darse cuenta del potencial que tiene la inteligencia artificial. Entonces, muy buenos recuerdos. Creo que ahorita estar aquí en la universidad es voltear hacia atrás con cariño y con nostalgia, pues también ver lo rápido que se pasa el tiempo, ¿no? Creo que cuando uno entra a la carrera de medicina, de las principales inquietudes es que son muchos años, que va a tomar mucho tiempo y pues la realidad es que el tiempo al final del día igual pasa, ¿no? Entonces, pues es como sorprenderte lo rápido que pasa la vida, pero bueno, pues darle gracias a Dios y a la universidad que nos preparamos y que poco a poco se van abriendo las puertas y se van como acomodando los caminos, ¿no? Que sigan sus sueños, por más cliché que suene, que no se limiten en soñar, en fantasear, lo que les gustaría poder llegar a realizar en algún momento en su camino profesional. Y que apunten alto, ¿no? Porque los resultados simplemente pueden ser buenos, ¿no? Y que es un camino constante de seguir intentando, esforzándose y ser muy resiliente.